En el silencio de mi habitación Aún pienso nuestra separación No hay alivio para mi dolor Y mis noches son un delirio de amor Tu recuerdo en mi mente está No sé qué hacer para olvidar Mi atormenta saber que tú no estás Que no puedo amar tu cuerpo más Y me pregunto por qué Todo esto tuvo que pasar Si era tan grande nuestro amor Porque tuvo que terminar Y me pregunto qué haré Sin ti en la soledad Si ya no estás más junto a mí Del mañana ¿Qué puedo esperar? Y me pregunto por qué Todo esto tuvo que pasar Si era tan grande nuestro amor Porque tuvo que terminar Y me pregunto qué haré Sin ti en la soledad Si ya no estás más junto a mí Del mañana Que puedo esperar Yo no estás más junto a mí Yo no estás más junto a mí Porque cuando yo lo nací